Mírala 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 cómo va con mis años de chiquillo Todo lo que yo sangré en su cuerpo y en su anillo Y ha pasado sobre mí y he quedado muy atrás Conociendo nuevos dueños siempre en busca de algo más Esa sed que nunca calma se la lleva más allá Anda y agota tu vuelo Vuela y agota tu banda Pero vuelve que yo espero y te quiero Como nadie te ha querido Mírala cómo va con sonrisa de persona Y yo sé que no es verdad va montada en otro circo Pero un día volverá porque yo la sé querer Y ese día que no importa si he sufrido Voy a ser el amante más amado y a sentir lo que es nacer Anda y agota tu vuelo Vuela y agota tu banda Pero vuelve que yo espero y te quiero Vuela y agota tu banda Pero vuelve que yo espero y te quiero Como nadie te ha querido Y como nadie te querrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!